El gobierno de Benjamín Netanyahu se ha visto obligado a desalojar a nueve familias de una colonia ilegal por orden del Tribunal Supremo. A cambio, ha prometido la construcción de 5.500 nuevas viviendas en los territorios ocupados. Netanyahu no está en sus mejores días. Un informe del controlador del Estado le acusa de preparar mal la guerra de Gaza de 2014. El gobierno de Benjamín Netanyahu se enfrenta estos días a las protestas y a la resistencia de los colonos más radicales que se niegan a abandonar colonias ilegales construidas en terrenos propiedad privada de palestinos. Esta vez ha sido en la colonia de Ofra, en plena Cisjordania ocupada. Los activistas tuvieron que ser sacados uno a uno de las nueve casas ilegales. El desalojo tiene lugar pocos días después del de Amona, el mayor de las decenas de colonias que los nacionalistas judíos llaman de avanzada. Tras una larga batalla legal, el Tribunal Supremo de Israel sentenció en noviembre que los colonos tenían que irse porque las casas están construidas en propiedad privada. Mientras Israel desalojaba estos colonos, anunciaba planes para construir unos 5.500 asentamientos en Cisjordania, territorio capturado en la guerra árabe-israelí de 1967. La mayoría de países consideran los asentamientos ilegales y un obstáculo para la paz porque imposibilita un estado palestino viable en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, de la que se retiraron tropas y colonos judíos en 2005. Precisamente Gaza es ahora un quebradero de cabeza para Benjamín Netanyahu. Un informe del principal organismo de vigilancia del gobierno de Israel asegura la falta de preparación del gabinete sobre una red de túneles de Hamas que confundió a los militares en la guerra de Gaza de 2014. El controlador del estado, Josep Sapira, asegura en el informe que Netanyahu y sus jefes de defensa e inteligencia fracasaron porque su gabinete de seguridad no conocía la amenaza estratégica que suponía la red de túneles. El informe también señala a los militares porque no habían preparado una estrategia adecuada para destruir los túneles. El día antes de conocerse el informe, Netanyahu aseguró que en aquella operación golpearon duramente a Hamas, que mataron a unos mil terroristas de Hamas, incluido su principal comandante y derribaron las torres del terrorismo. Según fuentes sanitarias, 2.100 palestinos, en su mayoría civiles, murieron en los 50 días de combates, mientras en Israel murieron 67 soldados y 6 civiles. Los militares dicen que sus ingenieros desenterraron y destruyeron 32 túneles durante la guerra y que desde entonces Israel ha comenzado la construcción de una barrera subterránea a lo largo de la frontera con la franja de Gaza, destinada a bloquear los túneles según fuentes de defensa. ¡Gracias! ¡Gracias!